Te voy a enseñar este inventazo y es que hoy vamos a hablar de gestión de agua, ahorro de agua y cómo adaptarse al clima súper caluroso que estamos teniendo en plena canícula aquí en España. Esto que tengo aquí es un saco que almacena agua y la va liberando poco a poco, para frutales o para plantas ornamentales, especialmente si acabas de plantar el frutal, porque los primeros días con este calor son críticos. Necesitas que se mantenga siempre un perímetro de humedad en el árbol que le permita no pasar sed y desde el primer día estar ya sufriendo. Y con esto te podrías irte de vacaciones o a tu casa de retiro o lo que sea y esto te mantendría la humedad en las plantas. Y te voy a decir también una serie de consejos de dónde esto lo puedes usar en zonas con restricciones de agua a determinadas horas o con cortes de agua por temporadas. Si de vez en cuando escuchas músicas de orquestas y de lo que sea, como si hicieran fuegos artificiales, es que estamos en piezas de pueblo y hay un montón de ruido. Este sistema de Nortene se llama Irribag. ¿Qué es lo que hace básicamente? Donde plantas o donde ya tienes plantado tu arbolito, enrollas el Irribag alrededor, lo llenas de agua y luego durante una serie de días, poquito a poco, va liberando el agua por goteo, manteniendo un perímetro de humedad. Es como un sistema no casero, porque te lo compras, pero un sistema muy sencillo de cómo mantener la humedad en ese frutal o en esa ornamental. Tienes el vídeo por ahí arriba de cómo era el limonero cuando te lo enseñé aquí el año pasado. Mira, prácticamente ha crecido un 40% más por ir cambiando cosas, por ir adaptándome al calor, al frío y un montón de consejos que te voy dando. Muchas veces, precisamente, ayudado por Nortene con los velos antiheladas, etcétera, que me han permitido darle esa luz al árbol. Y es que está de hojas tan claritas porque no para de echar brotes nuevos. Necesito controlar que aquí abajo la humedad se mantenga y que no le falte nunca riego al cítrico si lo necesita. Sobre todo, los cítricos son súper demandantes de agua. Nortene, que son los que patrocinan este vídeo, de verdad, muchas gracias por colaborar conmigo otro año más en verano. Se dedican a hacer productos para jardinería, bricolaje, acondicionar espacios, huerto, proteger cultivos. Están en centros de jardinería, centros de bricolaje, cerreterías, cooperativas agrícolas, viveros, garden centers enormes. Ahí siempre vas a encontrar los productos de Nortene, desde los tutores para tomates a las mallas antihierbas que ya has visto alguna vez en mi canal. Por cierto, como este vídeo va sobre la gestión del agua y ahorro de agua, también te voy a hablar de la malla que utilizo yo, biodegradable, que gestiona que la humedad de la tierra no se escape y ahorre mucha agua y proteja los cultivos incluso de las malas hierbas. Nortene tiene una web muy completa donde puedes ver actualizaciones de productos porque tienen un blog donde van sacando ideas para cultivar, para condicionar espacios. Tienen tienda online donde incluso puedes comprar esto o un buscador donde puedes poner tu código postal para que en la península, incluso Francia, Portugal, te salga la tienda más cercana donde vendan los productos de Nortene. De todas formas, en tu centro de jardinería, si vas y preguntas, mira, estoy buscando esto, la malla antihierbas o estos productos que te voy a enseñar, te los van a decir, mira, pues están en la sección X, ¿vale? Y vamos concretamente a cómo instalar un irribaj, un saco de riego por goteo, donde aquí entran hasta 75 litrazos de agua. Va a gestionar el riego de forma muy lenta para que siempre se mantenga esa humedad en la tierra. Mira, ven, el material es resistente a los rayos UV, ¿vale? Entonces te va a aguantar el pleno sol directo porque esto es para exterior. Tiene un sistema muy cómodo de cremallera con el que acabas como abrazando al árbol como si fuera un abriguito, incluso lo protegería del sol directo en el tronco. Lo ideal aquí es colocar primero un acolchado sobre la base del árbol en el que apoyes encima el irribaj. ¿Por qué? Porque el acolchado también va a contribuir a que el agua que gotea se quede mucho más tiempo bajo tierra, porque incluso con el mulching, por capilaridad, digamos que se va encheando la base que queda regada en el frutal. No puedo poner un mulching porque si aquí pongo un anillo de mulching, el césped me lo voy a cargar, ¿vale? Con el irribaj se va a quedar como una zona con el césped un poquito aplastado, seguro que se me va a poner amarillo, pero digamos que es como el peaje de decir, tengo el árbol regado, un árbol que tiene desde el año 2018 que lo puse de semilla, es un árbol que le tengo mucho cariño o un frutal que tengas de 15-20 años, el césped se acaba rellenando de nuevo. Si no tienes césped ya no pasa nada, pero bueno, no me importa. Aquí lo importante eres tú, bonito. Súper importante, los cítricos tienen pinchos, esto es un saco, como lo pinches, te cargas el saco. Me siento con mi limonerito, como si le estuviera poniendo el abrigo para que se vaya al cole, macho. Traigo la manguera y lo rellenamos y ya vas a ver cómo se va a empezar a anchear. Mientras se va llenando te cuento un poquito una serie de consejos. Es imprescindible que primero remojes un poco, porque si no el agua que va goteando, si el material de la tierra está muy seco, puede hacer que el agua resbale un poquito hacia afuera, ¿vale? Y no nos interesa, nos interesa que primero vaya calando en la zona más próxima al tronco y que desde ahí se vaya extendiendo. Esto es ideal si en tu zona hay cortes de agua determinadas horas, porque te permitiría aprovechar la franja horaria donde sí que se puede utilizar el agua de riego, lo que sea, para llenar tu depósito. El sistema es completamente portátil, porque tiene unas asas aquí que te permitiría quitar la cremallera y llevártelo a otro árbol. Pero recuerda que esto no es algo que riega en el momento, sino que va regando a gota, a gota, a gota, con el paso de todos los días, ¿vale? Aquí dentro podrías poner un fertilizante, pero tienes que tener cuidado. Todo el fertilizante que pongas aquí tiene que ser un fertilizante muy líquido. No puede haber restos, porque los poros por los que riega, si se taponan esto no cumple su función. Pero fertilizante muy líquido, muy disuelto en agua, sí que lo puedes utilizar. Claro, calculando la dosis, porque fíjate, son 75 litros. Este sistema a mí me gusta porque puedo llenarlo a regadera o puedo llenarlo a manguera. Es cómodo de las dos formas. La abertura funciona, no pasa nada. Ahora mismo se está llenando. Ahora, como no está lleno, hace este efecto un poquito de bolsa plegada, pero es que es normal. Fíjate que aquí ya está completamente tenso. Y claro está, yo podría poner un riego por goteo aquí, para los frutales que tuviera o para las ornamentales, pero un riego por goteo me obligaría a traer una conexión de agua hasta más o menos cerca de esto, a instalar todos los tubitos, luego andar pendiente del mantenimiento de los tubitos, que no se tapone por donde sale el agua, cambiarlo si se rompe, si el sol lo daña. El programador es algo a lo que te tienes a acostumbrar. El riego por goteo con programador es buenísimo, pero en mi caso aquí, para un limonero en medio de mi jardín, a mí no me compensa ni el gasto, ni preocuparme de la infraestructura, porque podría pasar el cortaje después y romper los tubitos, sería un lío. En cambio, con esto lo tengo súper fácil. Entre las opciones de gestión de riego que tienes de Nortene, en su página web, que la puedes ver incluso por el móvil, tienes cosas como el ringbag. Mira, el ringbag es el mismo sistema, pero un poquito más pequeño y al final acaba haciendo como un anillo muy bajito alrededor de la planta o del frutal que almacena 37 litros. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, mira, para esta hortensia que me sufre mucho, como no podría ponerle algo que subiera mucho, con el ringbag alrededor de lo que es la hortensia, sí que se mantendría muy húmeda la zona en esta hortensia que cuando la temperatura pasa de tren tragados, tengo que estar prácticamente regándola a diario. Si no la riego a diario, a manguerazo o a regadera, es cuando me vienen todos los problemas y se me marchitan las flores. Y en todo el tema del acolchado, esta es la malla Flasem. Esta malla es 100% vegetal y está hecha de caña muy lino. Es biodegradable y básicamente es algo que desenrollas como si fuera una alfombra y aquí puedes ir cultivando tomatera, 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 o como tienes en un vídeo del canal, fresas por todas partes. Una parte donde no van a crecer las hierbas donde se va a retener la tierra protegida de los rayos del sol, con lo cual no se va a degradar y se va a mantener más llena de microorganismos y de nutrientes y el agua se va a quedar fijada debajo sin evaporarse. Por lo tanto, ahorras agua porque las hierbas competidoras no la absorben, ahorras agua porque se queda más tiempo debajo de la tierra y sobre todo ahorras tiempo porque como el agua se queda más tiempo en la tierra, no tienes que estarla reponiendo ni a manguera ni a riego por goteo. Este material, que es un tejido vegetal, se lo comen las lombrices y los microorganismos de la tierra. Esto dura unos 12 meses y en la época de que si los microplásticos, de que si las contaminaciones, por todo, me parece súper buena opción. Esta se llama Flasem, recuerda que tienes el vídeo de lo de las fresas, se instala muy sencillo y sólo con esto podrías hacer un cultivo como si fuera un bancal o puedes hacer recortes, que mira qué buena idea. Al ser un material blando puedo hacer recortes, mira, mira qué sencillo. Ojo, se corta fácil, pero esto es un material resistente, lo único que al ser 100% vegetal, esto se lo comen las lombrices en 12 meses, ya te digo. En mi gardenia, que la verdad con el calor lo está pasando bastante mal, le hago un corte por aquí. Vas a entender ahora lo que quiero hacer, ya verás. Abrazo el tronco de la gardenia en la base, le dejo la malla encajada justo alrededor de lo que es la base y entonces no va a evaporarse tanta agua de la que utilice para regar. Me vengo con la regadera, puedo regar perfectamente y la malla, a medida que se va mojando, queda empapada y mantiene el agua justo debajo. Un sistema súper sencillo de proteger una tomatera, un pimiento o incluso eso lo puedes poner en tu mesa de cultivo o en una maceta circular. Haces una forma redonda y ya estaría. Una cosa sí me gustaría decirte, para terminar ya con el tema del herribar, es que pienses que 75 litros de agua, 70, son 70 kilos. Ten en cuenta ese tema del peso, pero recuerda que aquí lo que estamos haciendo y buscando es solucionar precisamente el problema del riego. El problema grave que sería que este cítrico nos pasara sed porque no estamos o porque han llegado los recortes de agua para riego. Nortene también tiene unos sacos plegables muy grandes de cientos de litros con el que puedes hacer recogida de agua de la que cae por los canalones y con ese sistema ni siquiera necesitas la manguera para rellenarlo, porque el agua que cae cualquier día de lluvia en los canalones, incluso los meses de lluvia, la podría reservar. Todo esto en la web de Nortene, Nortene.es y en tu centro de bricolaje, jardinería, ferretería, garden center, vivero, cooperativa, donde veas el zorrito de Nortene, súper simpático, identifica los productos de Nortene y si no, pregúntale al encargado de la tienda, que seguro que te puede ayudar porque son productos muy conocidos. Te dejo ahí el vídeo que hice con Nortene de la malla para cultivar fresas porque la fresa toca la malla y no se estropea por hongos, no crecen hierbas, es un sistema comodísimo. Aquí te dejo un enlace directo de la web de Nortene, justo en la sección donde tienen esto y aquí te dejo el botón de suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal.